¡No soy Carlo! ¡Y no quiero ser como Carlo! ¡Carlo está! ¡Cállate! ¡Eres una horrible carga! La nariz no le creció. ¿Qué dices? Cuando me llama una carga, la nariz no le creció. Eso sientes de verdad. No quiero que cargue conmigo. No quiero lastimar a papá y hacer que quiera gritarme otra vez. Ay, Pinocho. A veces los padres se sienten abatidos, como cualquier persona. Y dicen cosas... Cosas que solo creen que sienten en ese momento. Pero con el tiempo comprenden que... Eso no era lo que sentían en realidad. Vida no es una película musical donde cantas una linda canción y tus insípidos sueños mágicamente se cumplen y ya. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz. Pero eso no te convierte en quien eres. Sino el resto de tu historia. ¿Quién tú decidas ser? Hay un jean por cada jean. Si hay maldad, el bien se levantará contra ella. Tardé mucho tiempo en encontrar mi vocación. Ahora es el momento de encontrar la tuya. Ni has razón, Phil. De nada sirve soñar. No, 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 chico. No hay que rendirse. Yo volví contigo porque no me he rendido. Puedo hacer grandes cosas. ¿Qué tal tú? Siempre me he dicho a mí mismo. Si pudiera empezar de nuevo, seguiría mi sueño. En ti hay mucha grandeza, Rodney. Jamás lo dudes. Gracias por ver el video.